Cuando recuerdo tu cuerpo, tu espalda y tu aliento Te juro que siempre me pongo mal Siempre cae la mañana y tú a la madrugada Te sientes sola y te da por llamar 5156 será tu número Dame luz esta de memoria de tanto que te llamé Yo sigo siendo el parque, era un único vos Te preguntara que te fuiste Vieron mis fotos en tu celular Es que tu amiga ya me lo contó Pa' que lo corte, déjate llevar Que yo te sigo imaginando y si te vas Sé que no hacemos daño, pero me da igual Con ninguna me veo, mami, si no estás Sé que cae lo nuestro y ya no hay marcha atrás Lo nuestro siempre fue caso, pero para mí no era lógico Lo nuestro pudo ser histórico Desde que te fuiste me pasó todo el día en el médico Pero tu amor es lo que recetó Y ahora me siento medio down porque no estás aquí Como no entiendes que serás mi otra mitad Si te quiero, pero te quiero solo pa' mí Tus besos siempre serán mi debilidad Vieron mis fotos en tu celular Es que tu amiga ya me lo contó Pa' que lo corte, déjate llevar Que yo te sigo imaginando y si te vas Sé que no hacemos daño, pero me da igual Con ninguna me veo, mami, si no estás Sé que cae lo nuestro y ya no hay marcha atrás Lo que tu amiga ya me contó Te deseaste el cielo de luto Desde que lo nuestro se te apagó Vieron mis fotos en tu celular Es que tu amiga ya me lo contó Pa' que lo corte, déjate llevar Que yo te sigo imaginando y si te vas Sé que no hacemos daño, pero me da igual Con ninguna me veo, mami, si no estás Sé que cae lo nuestro y ya no hay marcha atrás